Dejamos ahora la parte de automovilismo que no es tan tradicional en nuestro programa para volver a lo que sí es tradición como es el automóvil. En este caso para presentar el nuevo vehículo de la marca Nissan, su nueva versión de la Pathfinder. Se presentó en las instalaciones del Buenos Aires Loft y además tratando de diferenciar esta presentación de las tan numerosas que se están haciendo a lo largo de estos días como producto de que todas las firmas están presentando su gama 96. En este caso hubo actos artísticos y además la nueva Pathfinder fue lanzada al mercado y se podría decir que es un vehículo que apareció como por arte de magia en el mismo. Pero ya le vamos a decir ahora cuáles son las principales características de esta nueva versión de un clásico dentro de los utilitarios deportivos con doble tracción. Pero para saber más de la actualidad de CIDEF que es el importador de Nissan y de lo que esperan ellos de la nueva Pathfinder, dialogamos con el presidente de CIDEF Argentina, el señor Antonio Manzur, que esto es lo que nos comentaba. ¿Cuáles son las expectativas que hay para este nuevo vehículo recientemente presentado a nivel mundial inclusive? Bueno, nosotros creemos que este vehículo genera una cantidad de expectativas importante, sobre todo porque el antecesor de este modelo ha sido un vehículo que ha tenido un tremendo éxito en el público argentino, ha sido un vehículo que ha sido utilizado como automóvil o como un vehículo de trabajo, y creemos que este nuevo modelo con un nuevo diseño, con un diseño moderno, con un espacio interior más cómodo, más amplio, con tecnología de punta, con elementos de seguridad importantes como son los frenos ABS, doble airbag, tiene protección lateral en las puertas, en fin, y una serie de condiciones que permiten darle al usuario la mayor comodidad para pasear, para el placer y para trabajar. En 1991 cuando se abrió la importación, CIDEF con la marca Nissan golpeó primero en este segmento con la Pathfinder que se transformó en el símbolo de estatus por excelencia. ¿Cómo está hoy el segmento de los 4x4 en nuestro país? Creemos que está súper competitivo, han salido nuevos productos de la competencia en el mercado que están apuntando con mucha agresividad a quitar el liderazgo de este producto. Creemos que eso ocurre siempre con los productos líderes. Felizmente para nosotros es un producto extraordinariamente bien posicionado que nos permite seguir manejando el liderazgo en el mercado, aun cuando, como todos los líderes, hay que tener mucho cuidado y hay que seguir trabajando. No solamente es difícil alcanzar el liderazgo, tal vez sea tanto o más difícil mantenerlo. Es nuestro propósito estar ahí. ¿En cuántas versiones, cuáles son los modelos así, 4x4, 4x2 que se presentan en este vehículo? Bueno, todas las unidades son 4x4, están dos versiones con cambio manual y cambio automático fundamentalmente, y el resto obedece algún grado menor de equipamiento en algunos casos. En general, la mayoría viene con un equipamiento bastante full. Muy bien, le agradecemos la atención y como siempre el mayor de los éxitos en cada lanzamiento que deseamos nosotros a cada empresa que presenta un nuevo vehículo. Muchas gracias, muy gentil por la entrevista. Además del nuevo restyling de la Nissan Pathfinder, hay que destacar su nuevo motor de 3.300 centímetros cúbicos y 170 HP de potencia, y una nueva tecnología en materia de estructura que es denominada Monoframe, donde la cabina y el chasis de la Pathfinder son fabricados en una sola pieza. Además, cuenta con una renovada suspensión delantera extra resistente, que tiene una mayor carrera de amortiguación, y en lo que es materia de seguridad, está equipada con doble airbag, o sea conductor y acompañante, sistemas antibloqueo de frenos ABS en las cuatro ruedas, tercera luz de freno en la parte de atrás, barras laterales contra impacto, y los paragolpes están provistos con absorvedores de impactos. La nueva Pathfinder 3.3, como la denomina la gente de Nissan, posee mayor espacio interior y de carga, y se han colocado las llantas de repuesto, el auxilio como denominamos nosotros, debajo del cuerpo del vehículo. Esto le da un mejor aprovechamiento del espacio para carga, como decíamos anteriormente. Además del equipamiento que es absolutamente full, se puede obtener una lista de accesorios, entre los cuales se cuentan llantas especiales, estribos, guardafangos y defector trasero, entre otros. El precio al público de la nueva Pathfinder 3.3, en su versión SE con equipamiento full, es de 43.900 dólares, esto con IVA ya incluido, para la versión de transmisión manual. La línea cuenta además con una versión de transmisión automática. Pasó así otro vehículo que presentamos en nuestro programa. Tras esta pausa, entramos en la sección de correo.